¿Por qué nos interesa Campano? Primero, es uno de los grandes artistas, de los grandes pintores que ha producido este país en las últimas décadas. En segundo lugar, es un pintor que mira la pintura, de ahí el título, de Apré, porque para él siempre la referencia es otra pintura, es un pintor, es un género pictórico o incluso es la poesía. Campano operaba a partir de lo que la historia del arte había dejado a disposición de los artistas, entonces operaba d'après Poussin, operaba d'après de Lacroix, d'après Cézanne. La pintura de Campano mezcla en un momento dado, sobre todo a principios de los 80, ese d'après nature, ese d'après los artistas y en el fondo entonces lo que aquí estamos componiendo es una especie de compendio de lo que es la pintura según Campano, la pintura de Apré Campano. Para Campano, pintura, texto y arquitectura son elementos que están en armonía, de ahí que cuando vemos la exposición nos da la impresión, como el propio Campano a veces decía, de estar en una colectiva. Y en eso, en ese entender la pintura como un lenguaje, es lo que Campano se diferencia de otros pintores de la época, es lo que hace de Campano un artista contemporáneo, un artista que podría perfectamente estar en las líneas postmodernas, donde se analizaban las imágenes de Metro Pictures, etc. y un artista que entiende la modernidad, que entiende la historia como el pasado necesario para analizar el mundo en el cual vive. Nos gustaría decir que Campano fue una persona muy estudiosa, que es impresionante zambullirse en la obra de Campano y descubrir cómo hacía 100 dibujos para una sola imagen, 100 dibujos en un solo día y cómo no se cansó de estudiar, no se cansó de meterse, de seguir, de seguir y apré, y apré, y apré, Campano, un estudioso y un estudiante. ¡Suscríbete al canal!